La situación social y económica continúa siendo difícil para los excarcelados políticos quienes no pueden ni siquiera realizar sugestiones para obtener un nuevo documento de identidad puesto que en su mayoría ni siquiera se los regresaron al salir de la cárcel dijo Franco Da Silva, miembro del Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos. Los excarcelados, dependiendo de que hayan salido en junio de 2019 o el 30 de diciembre de 2019 todos están corriendo el mismo escenario, es decir que siempre están los asedos constantes, hostigamientos por ejemplo también está el desempleo, tramitación de cédula, es un problema porque estos se les quitaron cuando fueron retenidos o fueron secuestrados y los documentos y equipos como accesorios de teléfono celular no les fueron otorgados o entregados una vez que fueron liberados. Entonces, pero sabes que para hacer una gestión aquí al interior del país debemos de hacerlo a través de la cédula de identidad y esto es un factor muy muy negativo en el aspecto de que los muchachos no pueden ni siquiera ir a hacer una gestión ante una entidad estatal, ante una gestión personal, ante una gestión de cualquier índole, entonces esto es un factor muy negativo para ellos entonces también la búsqueda de empleo, no hay empleo en este sentido, la situación está fea, pésima para todo el mundo y lo que sí está bastante latente es el asedio y los hostigamientos hacia ellos y sus familiares. Aparte del hostigamiento, los excarcelados también continúan sin poder ingresar a las universidades públicas, enfatizó Franco da Silva. Ese es otro factor también de que a ellos se les ha complicado y se les complicará aún más, ¿por qué razón? Tú sabes de que ellos fueron tachados de autoconvocados, es decir, fueron tachados por una serie de sinónimo, antónimo de todo tipo de cosas de que les fueron dicho en aquel momento, entonces una vez que ellos logran tal vez ingresar a un centro de estudio ya sea de universitario o de secundaria, son tachados inmediatamente golpistas, vandálicos, autoconvocados y otras hierbas aromáticas de que se le han puesto a todos ellos y a nosotros mismos. No solamente ellos están presos en sus casas, también todos los nicaragüenses estamos presos dentro de este país porque tú no puedes salir, porque por ejemplo ya van siguiéndote, hacia dónde vas, a dónde te dirigís, con quién vas a ir, dónde vas a ir, qué vas a hacer es prácticamente un asedio, una persecución constante, no puedes hacer libremente lo que tú quieras, ni expresarte, ni movilizarte entonces todos, todos, estamos realmente presos en este país, no solamente ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.